Hola amigos, mi nombre es Arturo Pardo y estamos en Santiago de Chile en el canal Arturitos en Acción. Hoy día les quería hacer un video para mostrar la importancia o la velocidad que adquiere un equipo cuando tenemos una unidad SSD. Los equipos hoy día vienen instalados con un disco duro SSD, las nuevas versiones de equipos que venden en el mercado. Sin embargo, los equipos más antiguos vienen con el tradicional disco duro normal. Ahora, la diferencia es impresionante. Es impresionante la diferencia de velocidad en lectura en este equipo versus en este. Para hacer la prueba y demostrarlo, nos conseguimos un equipo aquí, HP y el mío HP. Ambos equipos Envy y 7 de cuarta generación, los dos, y ambos tienen 16 GB RAM. Los dos equipos son el mismo. La única diferencia es que el de la derecha tiene el disco normal y el de la izquierda tiene un disco de estado sólido. Vamos a mostrar. Son 16 GB de RAM en cada equipo. Voy a mostrar acá para que no digan que el equipo está solamente hibernando o durmiendo. Voy a apagar el equipo. Y aquí también vamos a apagar el equipo. Y cuando el equipo se apague, vamos a mostrar la diferencia que tiene al levantar solamente Windows, que es la aplicación principal de este operativo y que es una de las cosas que más recursos consume en ambos casos. Voy a hacer la prueba. Ahí están los dos equipos apagados. Fíjense, no hay un corte de video o nada. Voy a proceder a prender los dos Power. Uno, dos, tres. Recuerden, de la derecha tienen el disco normal de un Tera y el de la izquierda tiene un disco de un Tera SSD. Este equipo ya está listo. Voy a prender el equipo completo con todo el separatito instalado. Y este otro equipo se mora un poco más. Esa es la diferencia. Lo mismo pasaría en el caso de abrir Office, abrir aplicaciones. Esa diferencia también se ve en porcentaje. Incrementada en todas las aplicaciones y todas las cosas que ustedes hagan en su disco. Eso les quería mostrar. Saludos. Gracias.